A veces no vemos las cosas tan pesimistas, de que es que por qué está lloviendo, por qué yo veo tan fuerte, por qué me pasan estas cosas, por qué me tengo esto, porque en lugar de quejarnos, si cambias ese punto a un punto de agradecimiento, te aseguro que las cosas van a cambiar, te lo puedo asegurar. Lo he visto, lo he comprobado y lo he visto en muchísimas personas impresionantes, donde han tenido cambios, donde quizás al principio se quejaban, se quejaban, cambiaron ese modo de estar, pues si un teléfono tiene la capacidad de cambiar de modo, de situación, ¿por qué no nosotros? Al final de cuentas es lo que queremos, que se genere un camino diferente y todo empieza con la actitud. Cuando tú empiezas con una actitud realmente a favor, realmente de gratitud, te aseguro que todo va a cambiar. Y créeme, créeme que el camino te lo da todo. El punto es empezar. A veces tenemos mucho miedo de empezar, pero no. Simplemente empieza a dar el primer paso por tu propio pie, porque cuando nacemos, ¿qué hacemos? Nacemos por nuestro propio pie. Todo ciclo tenemos que empezarlo por nuestro propio pie, y eso va a generar un camino de bendiciones. El camino te lo da todo. Eso te lo puedo asegurar. A veces decimos, es que quiero, a veces queremos estar del otro lado del puente, pero tienes que caminar ese puente, y en ese puente vienen pruebas, en ese tiempo, el puente viene, hay mucho conocimiento, hay mucha conciencia, hay mucho despertar. El día de hoy, 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 si a lo mejor estamos acostumbrados a quejarnos de algo, hoy no lo voy a hacer, lo voy a cambiar y voy a decir gracias. Gracias, gracias, todo el tiempo, gracias. Pase lo que te pase, tú di gracias. Gracias, gracias, y vas a ver que este día, te aseguro que va a ser diferente. Así es que tenemos un hermosísimo programa. Recuerden que ya tenemos a todos los que nos están visitando aquí vía Facebook, tenemos ya las clases de cocina que empezamos este sábado. Este sábado tenemos un menú delicioso para que nos acompañen. El costo va a ser realmente mínimo de 50 pesos la clase de cocina, pero vas a aprender todos los sábados a realmente transformar alimentos en potentes medicamentos naturales, porque sí se puede tener calidad de vida. Una invitación a todas las mamás, invitación a todos los papás, invitación a todas las personas que quieran aprender a crear verdaderos tesoros a través de la alimentación. ¿Cuándo va a ser? El sábado, este sábado que viene, mañana, mañana a las 10 de la mañana empezamos de 10 a 11 y media, costo de 50 pesos, donde estamos ubicados en Circunvalación número 1684 en la colonia Jardines del Country. Estamos a tres cuadras de lo que es el Tren División del Norte y estamos para mayores informes en el número 33, 33, 34, 16, 77. Repetimos, 33, otra vez 33, 34, 16, 77. Ahí se van a poder contactar y sobre todo hoy tenemos un tema maravilloso de lo que es el alga espirulina y le vamos a dar la más cordial bienvenida aquí a Gema, Gema Nava, que aquí nos va a dar el tema del alga espirulina. ¿Qué beneficios tiene el alga espirulina? Sabemos que es un alimento en potencia, lo consumen mucho los astronautas y sobre todo que lo podemos consumir y realmente tiene muchos beneficios. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Janet. Buenos días, Gaby. Buenos días, Ana y buenos días a todas las personas que nos escuchan. Así es, es un tema muy importante ya que en varios de los tratamientos, Janet, bueno, tú lo has recomendado bastante. El alga espirulina es una, es una alga, es una microalga llamada espirulina plantesis, ¿sí? Es una sinuabacteria llamada alga azul verdosa. La clorofila le da el color verde y la ficocianina le da el color azulado. Se hizo famosa por haber sido usada exitosamente en la NASA como un suplemento en la dieta de los astronautas en misiones especiales. La espirulina es un descendiente inmortal de la primera forma de vida fotosintética surgida hace 3.500 millones de años. El consumo humano de espirulina comenzó con los aztecas en el lago de Texcoco y Kenembu, lago Chad, que recogían el alga y hacían tortas y las dejaban secar al sol. Los aztecas eran muy fuertes y cuando los reyes querían mandar algún mensaje a otra tribu, mandaban a un mensajero que corría día y noche, comiendo unas tortas que llegaban en susurrón, elaboradas con espirulina. Así tenían suficiente energía para estar corriendo tanto tiempo sin descansar. Fíjate qué tan importante como realmente hay una gran cantidad a nivel nutricional porque es rica en vitaminas, en minerales, es rica en complejo B. Muchos dicen, es que ¿dónde encuentro el complejo B? En el alga de espirulina ahí vas a poder encontrar, sobre todo, todos los beneficios, cuéntanos. Así es, Janet, tiene muchísimas propiedades nutrimentales, entre ellas la proteína, que es la cantidad de proteínas en la espirulina varía entre el 55 al 70% del peso seco, según las cepas y las condiciones de cultivo. Lo que lo hace aún más interesante es la presencia de los 8 aminoácidos esenciales, de los 20 aminoácidos existentes, el cuerpo puede hacer 2 y los otros 8 solo pueden provenir de la dieta. Los lípidos. Los lípidos representan, en cuestión de la alga de espirulina, del 5 al 10% de peso seco total. En particular se encuentra el ácido palmítico, ácido linoleico, el ácido gamma linoleico, y el omega 6, carbohidratos, la fracción de hidratos de carbono deriva de la membrana celular, representada del 15 al 25% del peso seco de la espirulina. En cuestiones de las vitaminas, tiene vitamina B1, B2, B5, B3, B6, B8, B9, analoga de B12, la vitamina C, ProA, betacarotenos. A ver, otra vez, ¿qué vitaminas contiene la alga espirulina? Ponen mucha atención porque ahí es donde encontramos realmente mucho beneficio, porque una vitamina, en deficiencia de una vitamina, hay muchos síntomas de cansancio, de fatiga, hay una no producción de algunas otras vitaminas, o también deben de converger con algunos minerales para tener una función. ¿Qué vitaminas tenemos? Así es, Janet. Bueno, tiene lo que es la vitamina B1, vitamina B2, vitamina B5, vitamina B3, vitamina B6, vitamina B8, B9, analoga de B12, ProA, betacarotenos, vitamina D, E, que son los tocoferoles, y la vitamina K. También contiene minerales y oligoelementos como el calcio, el fósforo, el potasio, el magnesio, hierro, zinc, selenio, cobre, cromo, magnesio, sodio, yodo, fitonutrientes y enzimas, como son superóxido dismutasa, clorofila, carotenoides, y pigmentos como clorofila y ficocianina. Extraordinaria información y sobre todo, tan importante, fíjense cómo está tan enriquecida la alga espirulina, por eso hay que consumirla, hay que consumirla diariamente. Otras vamos a decir cómo combinarla, cómo potencializarla, pero después del corte. Vámonos al corte y regresamos aquí a su programa Vida y Naturismo.